No, le bajé a uno acá también, pero me bajé a otro Uy, peliendo fantasía, por favor, mona mía Otro más, si en violencia imparable, ¿verdad? Si puedes hacer el que te da, si te da, si te da, si te da, si te da Otro más, nada, increíble, eh, sacalo Y está uno adentro ¡No! ¡Suscríbete al canal!